hola amigos quiero contarles que acaba de salir una investigación un estudio que revela qué tan rápido caminaba un tiranosaurio una investigación recreó el paso del colosal dinosaurio que asolaba en el cretácico en el hemisferio norte la velocidad de paseo que tenía este poderoso depredador el tiranosaurio rex equivalía a la que presentamos los humanos actuales unos 4,6 kilómetros por hora según un nuevo estudio seres humanos y animales tienen una velocidad preferida al caminar esto está en parte influenciado por la cantidad de energía requerida prefieren caminar a la velocidad en la que se use la menor cantidad de energía posible una de las formas de lograr esto es usar la resonancia entre velocidad y movimiento rítmico del cuerpo esto funciona para animales que caminan sobre cuatro patas y para animales de dos patas como humanos y avestruces vaya van billet estudiante de ciencias del movimiento humano en la universidad de amsterdam aplicó la idea a un animal que caminaba de manera diferente a cualquier cosa que camina sobre la tierra hoy en día a un tiranosaurio estos dinosaurios carnívoros no solamente tenían dos patas sino que también tenían una cola enorme que los ayudaba a mantener el equilibrio al igual que los huesos de nuestro cuello los huesos de las colas se mantienen unidos por ligamentos se puede comparar con un puente colgante un puente colgante con una tonelada de músculo a cada paso la cola se balancea para arriba y para abajo esto significa que igual que el balanceo hay una frecuencia natural a la que resuena para averiguar cuál es esta frecuencia este estudiante este investigador y sus profesores construyeron un modelo 3d de tricks el tiranosaurio rex que se exhibe en el museo nacional holandés de historia natural agregaron músculos digitales a este esqueleto y en este modelo muscular pudieron realizar análisis biomecánicos de estos derivaron la frecuencia natural y una velocidad de marcha preferida 4,6 kilómetros por hora entonces cuando tricks estaba paseando tranquila o tranquilo caminaba aproximadamente a la misma velocidad que un humano esta investigación fue publicada en la revista royal society open science ya había algunos estudios que investigaban la velocidad al caminar de los dinosaurios pero principalmente miraban las piernas e ignoraban la cola que es lo que hace que los dinosaurios sean tan únicos por lo general encontraron velocidades de caminar mucho más altas la que calculamos es más baja pero es similar a la de otros animales les voy a dejar en la parte de la descripción el link a este paper científico que es de acceso abierto así que lo pueden leer libremente aquí en el resumen dice que la energía locomotora es un determinante importante del nicho ecológico de un animal se asume comúnmente que los animales minimizan el gasto de energía locomotora seleccionando cinemáticas de la marcha que están sintonizadas con frecuencias naturales de las partes relevantes del cuerpo demostramos que esto permite estimar una frecuencia de paso preferida y la velocidad al caminar en tiranosaurios rex utilizando un enfoque que presentamos como el método de la frecuencia natural aunque la cola de los dinosaurios bípedos participaba activamente en la marcha estaba suspendida pasivamente por los ligamentos interespinosos caudales estos permitieron el almacenamiento de energía elástica reduciendo el costo metabólico del transporte para que el almacenamiento de energía elástica sea alto las frecuencias naturales y de paso deben coincidir el uso de una reconstrucción morfológica 3d y un modelo biomecánico suspendido determinó la frecuencia de la cola que era natural en t-rex y una velocidad de marcha correspondiente que argumentamos que es un buen indicador de la velocidad preferida al caminar las velocidades de caminata encontradas aquí son más bajas que estimaciones anteriores para grandes terópodos pero concuerdan bastante con un grupo muy diverso de animales existentes sin embargo la formulación de nuestro modelo y el método para la estimación de la velocidad al caminar no se ven afectados por supuestos relacionados con la musculatura y por lo tanto ofrecen una línea de evidencia independiente dentro del campo de la locomoción de los dinosaurios dentro de la conclusión de este paper leemos que la reconstrucción de la marcha de los dinosaurios tiene muchas incertidumbres inherentes y es importante comparar los resultados de diferentes métodos en un intento de encontrar un punto de convergencia hemos propuesto un método basado en la reconstrucción de la frecuencia natural de balanceo vertical en la cola que parece poner en tela de juicio el alto rendimiento al caminar de los dinosaurios bípedos frecuentemente citado debido a sus adaptaciones cursoriales y como cazadores la investigación de la cinemática vertebral y la composición de los ligamentos en las colas de los dinosaurios arcosaurios vivientes podría restringir todavía más las predicciones basadas en nuestro método esto es una línea de evidencia independiente para explorar la locomoción de los dinosaurios no avianos bueno amigos espero que les haya gustado el tema y la información que les traigo hoy la verdad algo sorpresivo ver que era tan lento el t-rex porque si la velocidad era como la nuestra en realidad el ser humano no es un animal particularmente rápido para nada aunque por otro lado si el t-rex tenía una dieta basada en carroña o en cazar animales grandes que a su vez también son muy lentos tampoco haría falta que fuera particularmente muy rápido ustedes qué creen es correcto este dato de 4,6 kilómetros por hora o se imaginaban que el t-rex era mucho más rápido si les gustó la información los espero otro día mientras tanto cuídense mucho